Música Primero se desplazo hacia los lados Ese cuadro metálico Con ruedas Atrás y adelante, rueditas Nunca había visto yo como bajaban Esas madres A ver si no me regañan Música Las llantas de atrás Ahí están Sigue caminando hacia un lado Ahí mero Ya bajó las de adelante Música Ahora va subiendo Otra parte de la estructura Está perrón Esta chingadera Ahora ande cabrón Chido, chido Van soportándolo las cadenas La caja La cajota De almacenamiento Música Se sale muy a gusto Por cierto aquí enfrente Es donde trabajamos En Canyon Lake Ahí está nuestra troca Mira que chido Se salió muy a gusto Y dejó todo ahí Todo, todo Colgando ahí Que oborraza Eso es el pinche dinero Y el estudio Y la ingeniería Y todo, cabrones Para que estudien Órale Ahí va para abajo Ahí estuvo Raza Y ahora quiero ver Si se lleva la estructura Sola Y se la lleva por allá Hacia la troca Estas cajas Se quedan aquí En las casas Por el tiempo Que las renten Semanas Meses Si quieres Hasta años Y puedes guardar Lo que quieras Adentro Por el tiempo Y que quieras Nomás que pagues Obvio Y ahora va Ahora va caminando Nomás en una chiquita Y luego ya Ya sentó Las otras grandecitas Otra vez va Para arriba Ah pues si Tiene que librarlo A altura ya De la caja Tiene que librarla Ahora si Viene para acá Órale ¿Qué tal? Ahí se alcanza A ver Miguel En la esquinita De la cámara De la troca Ya me pitó Esta troca Porque me la recargué Oh yo pensé Que se la iba a llevar Hasta allá No ya Nomás va a arrimar La troca Es que pinche precisión Tantito que le de Y ande cabrón Se chinga ahí Los hidráulicos Y todo Arre pues raza Pues ahí estuvo Ahí estuvo raza Suscríbanse a mi canal Denme un like Sean felices Y tengan cuidado Con los pinches zombies En el tiempo del coronavirus